Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy te invito para que repitamos juntos. Hoy, con la ayuda de Dios, me levanté con el poder de Dios para guiarme, con su fuerza para sostenerme, con su sabiduría para mirar adelante de mí y cuidar siempre de mí y de mi familia. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sebática La Verdad Presente en Deuteronomio. Lunes 15 de noviembre, titulado No hay término medio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículo 23 El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no se le dé voluntaria e inteligentemente. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 313. A todo ser humano se le da libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie sino el obediente puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Sobre los que prefieren continuar en la transgresión, se pronunciará al fin la sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus malas obras, de su oposición obstinada a Dios. Las reglas de vida que el Señor ha dado harán a los hombres puros, felices y santos. Solamente aquellos que obedecen estas reglas podrán escuchar de los labios de Cristo las palabras, sube más arriba. Lucas capítulo 14 versículo 10 y en Lugares Celestiales, página 363. Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial por difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén. No moriréis. Y a medida que el error fuese recibido por la gente y ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en tormento eterno. Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo que hunde en el infierno a todos los que no le agradan y los mira con satisfacción. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos en vez de ser amado y adorado y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente porque sería contrario a su carácter de benevolencia y amor hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó. Primeros Escritos, Página 218 y 219. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!